... Arranca en Valencia la celebración del año jubilar eucarístico del Santo Cáliz. El Palacio Orzobispal ha acogido la rueda de prensa previa a la apertura del año... ...que tendrá lugar el jueves a las 7 de la tarde en la Catedral... ...presiguida por el Cardenal Cañizares... ...en la que impartirá la bendición papal con indulgencia plenaria. Fundamentalmente es la celebración que se hace todos los años... ...en la fiesta anual del Santo Cáliz. El último jueves de octubre, pero este año tiene algunas modalidades. En la entrada del Santo Cáliz haremos como una especie de itinerario... ...con unas invocaciones, es una novedad en esa entrada... ...que vamos a solemnizar esa entrada desde la capilla hasta el altar mayor. Luego, hay una concesión especial de la Santa Sede para dar la bendición apostólica... ...con indulgencia plenaria en la misa de apertura y en la misa de clausura del año santo. Esa bendición se da al final y se da con el Santo Cáliz. El arzobispo tomará la reliquia y con la reliquia hará las tres cruces... ...de la bendición apostólica que se prepara. Los actos programados para este año se desarrollarán bajo el lema Cáliz de la Misericordia... ...de forma que la convocatoria une el año del Santo Cáliz en Valencia... ...y el de la Misericordia convocado por el Papa para toda la Iglesia a partir de diciembre. Y para que en nuestra diócesis no hubiese dos años que nos pudieran confundir... ...el señor arzobispo creo que con mucho acierto une las dos celebraciones... ...en ese lema de Cáliz de la Misericordia. Cuando abramos el año santo mañana, pues de alguna manera estaremos anticipando... ...esa apertura del año de la Misericordia. Y cuando el día 13 abramos el año de la Misericordia recordaremos... ...esa presencia necesaria de la Eucaristía en la vida de los cristianos. La diócesis ha programado distintas acciones que se desarrollarán a lo largo del año... ...como peregrinaciones por vicarías y parroquias hasta la Capilla del Santo Cáliz... ...exposiciones y un congreso. Además se ha diseñado una ruta urbana del Santo Cáliz... ...que podrán seguir las peregrinaciones por algunos de los lugares... ...más significativos relacionados con la reliquia. Esa ruta urbana estamos empezando a difundirla también entre los colegios... ...también estará en la web a disposición de todo el mundo... ...y es una cosa que podría quedar como algo permanente en Valencia. Es la ruta del Cáliz en la ciudad de Valencia. Es decir, es un recorrido todo cuajado de historia de Valencia. La celebración del jueves será retransmitida por internet... ...a través de la página web calizdelamisericordia.org... ...y del canal Youtube del Arzobispado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!